Desde que se tomó a finales del siglo pasado la decisión de recuperar el tajinaste rosado, su expansión se ha mantenido a un ritmo pausado. Asentado cada vez en más zonas, comienza ahora a tomar su imagen más esperada. La floración de los tajinastes rosados se ha adelantado unas semanas en este año, como ya sucede en el Mirador al Infinito. En otros puntos están en una primera fase, como es en el Llano de las Ánimas y en el Lomo de la Ciudad. Hace varios años se pensaba que era una herida del de Tenerife y ya se ha descubierto que no, que es un endemismo de la isla de La Palma, Echium perezi. Y bueno, es muy llamativa, es monocárpico, que eso quiere decir que una vez florece, pues ya mueren. Es por ello que no hay que pisar a su alrededor para facilitar su crecimiento. Poco a poco, a lo largo de estos últimos años, esta planta se ha ido sembrando, se ha ido repoblando con un trabajo del Parque Nacional. Y poco a poco estamos viendo que el trabajo está dando sus frutos, porque ya la planta por sí misma, aunque sigamos trabajando, se está dispersando poco a poco. Un espectáculo efímero y un triunfo del conservacionismo, que por ahora se imponen al cambio climático. Unos 3.000 ejemplares florecerán este 2024 en las Cumbres Palmeras. Gracias. 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 Gracias.